Quieres agregar a este Naruto que cuando alguien se suscriba a tu canal pues va aumentando el nivel Y cuando llegue a un nivel en específico pues va a ir cambiando de fase La verdad es que se ve muy padre, no es porque lo había hecho yo, pero se ve bien bonito Así que si tú quieres aprender a agregar esto pues, comencemos el video Vale entonces, primero que nada ya tenemos que tener bien instalado y configurado Lioran Board 2 Si aún no lo tienes instalado pues primero tienes que pasarte por el video que va a aparecer aquí Ahí te enseño paso a paso como instalarlo y configurarlo de forma muy sencilla Así que vale ya tienes Lioran Board, ahora si vas a ir aquí a la descripción en la parte donde dice Naruto-maikiki o algo así le pondré Abres el link y te va a mandar a esta página de Mediafire Ya solamente le das aquí donde dice descargar y ya se empieza a descargar solo el archivo Entonces vemos que aquí ya tengo el archivo, lo que vamos a hacer es abrirlo Y vamos a ver que dentro tenemos una carpeta que se llama Naruto-maikiki ¿Qué le vamos a hacer a esta carpeta? Bueno la carpeta la tenemos que pegar en un lugar en específico Así que pongan mucha atención porque si no la ponen en el lugar que yo les digo no les va a funcionar Entonces vamos a ver Vamos a la carpeta donde tengamos instalado nuestro Lioran Board 2 En este caso aquí yo la tengo Ahora vamos a entrar a la que dice Transmitter Luego a la que dice Extenciones Ahora la primera que dice Installed Y dentro de esta carpeta es donde vamos a pegar la carpeta que descargamos Ni atrás ni adelante Justamente en la que dice Installed ¿Ok? Pongan atención Entonces abrimos aquí el archivo que descargamos Seleccionamos la carpeta y la arrastramos aquí ¿Ok? Ya aquí se nos pegó automáticamente Y ahora si ya quisimos esto Vamos a abrir tanto OBS como Lioran Board 2 Vale entonces vamos a ver Aquí ya tengo abierto Lioran Board 2 Y también el OBS Ahora lo que vamos a hacer es ir a la carpeta que descargamos Regresamos aquí a Lioran Board Transmitter Extensiones Install it Y aquí vamos a buscar la que pegamos Naruto-maikiki Y dentro de esta carpeta vemos que tenemos un archivo de texto Lo vamos a abrir Ignoran todo lo que dice Lo único que vamos a hacer es darle donde dice Edición Seleccionar todo Clic derecho Copiar Y sin cerrar este blog de notas Nos regresamos aquí al Lioran Board 2 Y ahora aquí vamos al menú de la izquierda Y vamos a darle click donde dice Pegar Deck Vamos a ver que en cuanto yo le de a Pegar Deck Aquí se me pegó automáticamente este que dice Naruto-maikiki Bien espero que te esté gustando el video Pero antes de continuar no olvides dejar tu me gusta y suscribirte ¿Por qué? Porque el 85% de las personas que están viendo los videos no están suscritos Ya pasamos del 90% al 85% así que podemos llegar al 80% Entonces ya se nos pegó esto Ahora si vamos a instalarlo Para eso solamente vamos a donde dice Stream Deck Ahora abrir Stream Deck Aquí le damos a Conectar Y en esta parte vamos a buscar el que dice Naruto-maikiki Aquí lo tenemos Seleccionamos y le damos a donde dice Cargar Deck Y ahora si vamos a regresarnos acá al OBS Entonces lo único que vamos a hacer es darle click a este botón que dice Instalar Entonces la voy a dar click y aquí va a empezar a cargar E incluso si nos creó una nueva escena Y en cuanto termine los va a mandar aquí a mi canal de YouTube Esto no pasa nada, lo ignoran y lo cierran Es simplemente por si alguien intenta usar mis archivos Pues para que al menos aparezca mi canal Pero bueno nos regresamos acá al OBS Y vamos a abrir la nueva escena que se nos creó Y vemos que aquí ya está el Naruto y todo ya configurado Si aquí no les aparece el Naruto les vuelvo a decir Es porque no pegaron la carpeta justamente donde yo les dije No quiero un comentario de oye a mi no me apareció No, si no les aparece es porque no pegaron en la carpeta que yo les dije Entonces ahora si pues vamos a probarlo Abrimos aquí otra vez el Stream Deck Solamente vamos a presionar este botón que dice Level Up Y vemos que va a aumentar automáticamente 5 niveles Y va a empezar la animación automáticamente Si volvemos a presionar este botón Pues otra vez va a aumentar 5 niveles Y va a cambiar de nuevo de fase Aquí vemos que se le quitó eso Y pum se pone en modo Kurama No creo como se llama Pero creo que sí Y así otra vez si lo volvemos a presionar Pues vemos que también se va a volver a cambiar aquí a la siguiente fase Que es modo Kurama con modo sabio O algo así se llama No recuerdo bien Y ya si lo quieren reiniciar Pues solamente le damos clic aquí donde dice reiniciar Y ya se nos regresa a nivel 0 Y a la fase normalita Y ahora lo que vamos a hacer es agregar este Naruto En las distintas escenas Para eso vamos por ejemplo aquí a la escena de charla Vamos al panel de fuentes Damos clic al botón de más Seleccionamos la que dice escena Y en este menú vamos a buscar el que dice Naruto-maikiki ¿Pontas? Aquí está Naruto-maikiki Le damos a aceptar Y vemos que aquí pues ya nos lo agregó automáticamente Ya nomás hay que acomodarlo donde nosotros queramos Por ejemplo aquí vamos a recortar esto Para que se vea más fácil de acomodar Esto lo ponemos por aquí Lo hacemos más chiquito No sé Ahí como ustedes vayan donde lo vayan queriendo poner Vamos a ponerlo ahí Ok Y ya pues va a seguir funcionando Si aquí le ponemos que sube al siguiente nivel Pues se va a ver cuando cambia de fase y todo ese tipo de cosas ¿Vale? Ahora entonces vamos a ver Cómo podemos nosotros seleccionar Cuántos niveles va a aumentar por cada suscripción Y a qué nivel queremos que cambie de fase Para eso pues muy fácil Vamos aquí otra vez al Yoran Boar 2 Abrimos el que se nos creó de Naruto-maikiki Y vemos que hasta arriba tenemos dos botones Uno que dice Elija cuántos niveles por sub Y elija qué niveles evoluciona Simplemente vamos a este primero Para elegir los niveles que va a subir por sub E incluso aquí les puse En el recuadro amarillo Pon el número de nivel que quieres que aumente por sub Si queremos que aumente por ejemplo Tres niveles por sub Pues aquí ponemos un número 3 Y ya que lo cambiamos Damos clic al botón de guardar Y va a hacer lo mismo acá Elige los niveles a evolucionar Elija qué nivel quieres que se transforme En modo un cola En modo chacrano de colas En modo kurama Y todo ese tipo de cosas ¿Ok? Y aquí le dan poniendo el nivel que ustedes quieran Ya que lo configuraron Le dan aquí al botón de guardar Le dan al botón de guardar Y vamos a probarlo Regresamos aquí al OBS Y vamos a ver que en cuanto yo presione aquí El botón de level up Pues va a aumentar tres niveles ¿Ok? Y no cambió de fase ¿Por qué? Porque la primera fase es hasta el nivel 5 Entonces supongamos que alguien se vuelve a suscribir Se va a presionar este botón Ahora ya llegó al nivel 6 Pues ahora sí ya va a cambiar al modo de un cola Ahora yo estoy consciente de que no todos tenemos muchas sub por stream Yo por ejemplo tengo a veces una A veces dos A veces tres A veces ninguna Entonces pues como que evolucionarlo está un poco complicado Pero bien para esos casos Lo que vamos a hacer es que aumente por cada follow Para eso vamos aquí otra vez a Lior and Boar Abrimos el que dice Naruto John Maikiki Y vamos a ir a este botón que dice level up Le damos clic derecho Y donde dice editar triggers ¿Ok? Vemos que nos va a cargar esto de aquí Y se van a fijar que está configurado Para las suscripciones de Twitch Entonces si ustedes no quieren que se active por suscripciones Entonces lo único que van a hacer es borrarlas Dándole clic aquí donde dice borrar Y ahora para agregar el de follow Damos clic al botón de más Vamos hasta la parte donde dice Twitch Trigger Y vamos a buscar el que dice Twitch nuevo seguidor Solamente lo seleccionamos Vemos que aquí ya no lo agrego Y le damos clic al botón de guardar De nuevo a guardar Y ya con eso significa que cuando alguien nuevo a tu canal de follow Pues va a aumentar la cantidad de niveles que tú le pusiste Y ya así de fácil es como podemos agregar esto a tu stream Entonces si te fijas Pues se agrega muy fácil Se configura muy sencillo Y lo puedes ir personalizando a tu gusto Si quieres que traiga algún otro personaje Déjamelo aquí en los comentarios Y también si tienes una duda Pues también me la puedes dejar en los comentarios O para más fácil Búscame en Twitch como soy Maikiki Ahí me puedes preguntar también cualquier cosa Y es más fácil responderte Pues porque estoy en vivo Estoy en ese momento Te puedo mostrar con el escritorio Y todo ese tipo de cosas ¿Ok? Entonces espero que te haya gustado el video Pero sobre todo que te haya servido Si es así no olvides dejar tu me gusta Y suscribirte para los próximos videos Y entonces pues Nos vemos en el próximo video Bye